¡Muy buenas a todos! ¡Estamos en Portia! ¡Un día más! ¡Sí, señor! ¡Mira qué gran familia, eh! Bueno, hoy es un domingo, un domingo de final de mes He aprovechado y fuera de cámaras he comprado muchas cositas al tío de la máscara Ese que viene paseándose para arriba y para abajo y demás Bueno, pues le he comprado un montón de cosas que iremos viendo poco a poco, ¿vale? Hoy es el cumpleaños de Sophie, así que vamos a ir a hacerle un regalo ¡Tiene esto a tope, eh! ¡Madre mía! Lo dicho, vamos a ir a hacerle un regalito Vamos a ir por aquí, saltamos la valla Porque hoy es... vamos, el regalo de hoy nos tiene que valer como 25 puntacos A ver, esto te gustaba a ti, ¿verdad? 30 puntacos, ¡vamos! Hay que acordarse los cumpleaños de esta gente ¡El nuevo más! Vale, eso por un lado Entonces, tenemos por otro lado el... ¿Quién quiere venir a jugar con nosotros? Ligua, venga Ligua, hasta otro día ¿Hace que no juego con ellos? Yo no sé el tiempo Pero no pasa nada, porque hoy tenemos muchas cosas que hacer En primer lugar, vamos a irnos, antes de nada A comprar, sí Vamos a ir a comprar, no sé, aquí a la iglesia Que irán todos para allá, porque será la misa ahora Mírale como les adelanto a todos ¡Sí, señor! ¡Vamos a tope, chavales! ¡Madre mía, jamengo! ¿Cómo adelantas, eh? Eres un crack Nunca me he quedado a una misa Podríamos quedarnos a una misa un día A ver qué es lo que hace ¿Nos sentamos? ¿Nos podemos sentar? Eh, bueno... Sí, te saludo, pero no quería hablar de yo conmigo, ¿verdad? Eh... Debemos recordar, debemos volver a la máquina de guerra Para que tengamos necesidades y masacrarnos no sé cuánto Debemos darnos cuenta de que nos volvimos demasiado orgullosos De nuestro logro intenso que se quitó nuestra caída Debemos abandonar la tecnología que podría llevarnos a la arrogancia Nunca deberemos volver a usar tecnología para hacernos daño Nunca más debemos volver a contaminar y saquear el planeta por placer Debemos vivir en paz y armonía Amad a vuestros vecinos, a todos No dejéis ni uno sin ser amados Vale, sí, bueno, ahí leí leyendo Yo qué sé, si es que estaba aquí Tío, son estas chuchanas, nunca la hemos visto Y he dicho, bueno, ahí con el ruido del agua, ¿no? Relajado, si os fijáis en las paredes Mientras podéis leer, es todo apocalíptico Ahí estamos un vistazo a las paredes Bueno, ahora te cuenta el rollete de... De todos más, ¿vale? Si os fijáis, las máquinas atacan a la gente Todo fuego, hasta ovnis Vinieron ovnis y todo Al final todo triste, destrozado Hasta que llegó un salvador ¡Uy, salvador! Y esta es la historia de Portia, básicamente Y ya está Y este crash dice que nunca más a las máquinas Bueno, nosotros vamos a lo nuestro Que es comprar cosas de estas Necesito 8 y 1, 9 Bueno, miento Son 8... Ahí va Son 8 para los pequeños Y 4 1, 2, 3, 4 Para el grande Perfecto Ahora sí Al igual que antes también Ahora sí Bueno, vamos a ver Ponemos esto en casa Terminamos con eso Nos vamos a ir a terminar con la mina que tenemos por ahí Vamos a bajarle un par de nivelillos ¿Eh? Que yo creo que ya es hora de darle un toquecito también a la mina acuática esa Que llegan al final, sea como sea Así que vamos a ir haciendo esto un poquito rapidito Esto lo guardamos aquí Esto lo ponemos aquí Y luego os vengo con sorpresitas Vais a flipar Lo que he comprado Luego toca abrir la caja fuerte Pero no podéis mirar ¿Vale? Venga A ver Vamos a hacer una cosa Este es el... Vamos a hacer una cosa Te vamos a poner aquí Eso es Y el otro aquí Es que tengo 8 grandes Y tú Que pensaba que eran 8 pequeños Son 8 grandes Vale A ver Bueno pues Es que una pequeña nada más, ¿no? Venga La pequeña la ponemos aquí ¡Ah! No vas a tener el curro Así entre tú y yo Vale Vamos a hacer una cosa Pues vamos a poner Jamelgo que estorba es un mes Ahí Jamelgo mueve el culo, tío Lo hace aposta, ¿sabéis? Lo hace aposta No sé yo Ponemos ese Y nos quedamos con un hueco, ¿no? Venga Pues así en la vida Venga Esto así ¡Hala! Ahí tienes Vale Y esto No lo guardamos Porque somos así de cracks Vale Eso por un lado Entonces Jamelgo Venga Vámonos Que se nos pasa el tiempo Y tengo muchas cosas que hacer No venimos por aquí Nos vamos Esto era aquí arriba Vale Venga 28 minutitos Venga Nos ahorramos el viaje Jamelgo tú subes al techo Porque no cabes en otro lado Que lo sepas Ahí vamos Venga Hasta luego, tío ¿Y qué se llama, tío? En realidad no me acuerdo Como se llama ese tío Pero ahí está ¿Sabes? Ahí está Vale, entonces Vamos a coger unas No, no, cogemos unas veces Por si acaso Vale, entramos para adentro ¿Qué nivel vamos? 53 53 Yo creo que son 100 niveles, tío O sea, ¿podrán ser 100 niveles Esto de verdad De la vida moderna de hoy? Seguramente sí Pero bueno Es lo que hay Coge la espadita 100 niveles Y vamos Porque ya No se enchufa Oye ¿Y la espada esta que tenía aquí? ¿De qué iba esta espada? De nada, ¿no? De pillas Vale A ver, crack Es que el finish este que tiene O sea, es que no Mira Eso es Es que el finish El finish es el finish Venga, salís más Eso es Ojo Dale a los dos Dale a los dos Y no has dado a este Me chisarían a crack Vale, voy a tener que hacerme Una acupuntura, ¿eh? Y Y pasarme todo A la lucha, ¿eh? Y dejarme de historias De la gente Porque es que Madre mía Madre mía ¿Quién me queda? Ahí está, ya está, ya está Venga, un nivel más Vale, ahí Dame moneditas Dame moneditas Venga, siguiente nivel 54 Venga, vamos a ello Nivel 54 Vamos Sorpresa Ya está Te vuelvo Perfecto Pones en fila Y da a todos Porque yo da a todos Esa es la buena Esa es la buena Ya se ha quedado con la llama No voy a llegar Pero si lo hago desde aquí Aquí sí que llego Perfecto No, pues no, no llego A ver, un momento Un momento, un momento Un momento Venga Ya está Quedan los dos Perfecto De una Venga No esperen más tiempo Vale, ahora tengo que curarme Ahora tengo que curarme Porque ahí, ahí Darme zafiros Que luego son chungos de conseguir Tengo que curarme Porque es que si no Uy, post final Ya ves que si me tengo que curar Venga Dame uno de estos A ver, ya está A top Post final Nivel 55 Venga, vamos con él Vale No sé yo, eh Ya son muy duros Vale Pillo bastante ahí Venga, yo creo que aguanto, ¿no? Vale Si aguanto una más Y yo creo que sí Aguanto, aguanto, aguanto Venga, y se acabó Perfecto Vale, es que no cojo ni la moneda No vamos El tiro No pierdo ni tiempo hoy Vamos a por otra Esto va a tope Esto va a tope Eso sí, voy a curarme Porque estoy un poquito ahí Fibra de carbono Eso también Eso también es bueno Fibra de carbono Darme fibra de carbono No me va a dejar curarme Pues sí Vale, dale ahí Usa monedas como si no hubiese mañana Vale, crack Venga Otro fuera Tres fuera Oh, como he esquivado Esa es buena Esa es buena Anda, crack Esto tiene pinta de que me vuelven a salir Oh, no, que he fallado Una puta voladora que me da la gana, ¿no? Ya está Vale, pues me vuelven a salir Guay Nice Venga, vamos Más, 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 más Cartón compuesto Pues compuesto el cartón Venga, siguiente, siguiente Nivel 57 Venga, hasta el 60 Vamos, yo creo que hasta el 60 Va a ir todo bien No desfogo, no desfogo Ahí estamos Vale, legado Buena, buena Hasta luego, anti-rata Venga, crack Nos vemos ¿A dónde vas, colega? Variante perdida Eso es No Aquí se vuelve a salir Quieto, esa es buena A ver si el otro viene Se acerca Perfecto Mato al de fondo y no mato a este Nada, aquí lo aguantamos ahí Vamos Una rápida Perfecto Vámonos Vámonos Venga, otro más Otro más Otro más Nivel 58 Vamos a por ello Ahí está Fibra de carbono Dale, fibra de carbono Dale, 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 dale Otro más, otro más Es que vamos Pim, pam, pim, pam Venga, 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 venga Venga, venga, venga ¿Me curo o no me curo? Venga, me arriesgo No me curo Ojo Vamos a hacer una cosa inteligente Al menos a priori Me suena inteligente Luego ya veremos ¿Te he dado los dos? Sí, vale Va a ser yo bien ¿Me hace crack? ¡Mudo esquivado, eh! Te he visto venir a la legua ¿Pego al de atrás? No por la madre Muy bien ¿Qué estamos? Ahí esperándome, eh Vale, sí Vuelve a saltar Vuelve a saltar And the finish Eso es A ver si es a... ¿No? O sea A respawncito Bueno Lo que hagamos de otro cuadro, ¿no? Sí, ya lo veo Hay un mes aquí de enemigos A ver, vente para acá Vente para acá Vente para acá Venga, dos de un lado El otro no viene Con lugar de que ir a por él Y se acabó Venga, perfecto Y ahora hay que curarnos Porque estamos Lo que viene a ser Un poquito Bajo de niveles Por no decir Otro lado Venga Más, 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 más Llevamos 11 minutillos Va, va, va Aquí esto baja Esto baja como la espuma Vamos a curarnos Eso sí ¡Hola! Ah, que está ahí mezclado Pensaba que era un bicho nuevo Aquí vamos a pillar también, eh Ya te lo digo ¿En serio? ¿En serio, tío? Me le jodan ¿Qué esperas ahora? No, no, tío Es que no le pego Vamos a dar con la espada Esta, tío Eso es Ah, con esta espada La stuneamos Y no golpean Quitamos mucho menos, claro Pero claro En vista de que no Consigo darle el golpe final Es que hay diferencia De una espada a otra Y aquí tampoco Le voy a dar el golpe final Dáselo a ese Prefiero a ese Y ahora aquí Hago así Y dale a ese Porque os dale a ese Que nos quitamos a acusar De perfecto Los dos Quieto, quieto Esa era buena Venga, ya está Oh, me he matado En serio no me he matado Con el super crítico este Increíble Me ha aguantado un crítico Ese tío se merecía vivir Venga, siguiente Vamos a curarlo de nuevo Los niveles ya Empiezan a ser chungos Para nuestro nivel Boss final Nivel 60 Sí señor Esa es la buena Esa es la buena Vale, este lo mismo Tenemos que esquivarle un poquito Vamos a ver Vale, hay bastante Vale, la última Aguantamos Me quita bastante Perfecto A casa Vámonos Diamante Me dan diamante Loco Diamantes A tope con los diamantes 24 segundos Esto tiene que ser un world record O algo de eso Voy a tope, ¿no? Voy a tope con todo Pues venga Nos vamos Nos vamos Sí señor 60 niveles 60 Olo Que hemos cambiado de enemigos Bueno, cúrate Que nos vayamos curados de aquí Aunque no gastemos ya nada Pero nos vamos curados de aquí Nos vamos porque estamos a tope Nivel 61 Ya entramos con los robóticos Vale, vamos a hacernos la acupuntura Yo creo Nos vamos a poner todo En plan al ataque a saco Porque es que no No nos da la vida, ¿eh? Nos quitan muchísima vida ya Bueno, ¿qué hora es? Son las 12 Uy, sí que son las 12 de la noche En el juego, loco Se nos ha ido un poco de la mano Bueno, pues nos vamos a ir a dormir Vamos a amanecer el lunes Vamos a coger el trabajito diario De por sí De per se Y... Y ya está Y voy a hacer lo que quiero hacer Que no quiero que veáis Y luego ya lo enseño Mira así que oscuro se ve el jaldi Vale, vamos a guardar Las cosas de guardar Entonces si nos metemos aquí No Pero aquí sí Le doy a ordenar Que me quite todo Lo que me tiene que quitar Efectivamente Y ahora Jamelgo Aquí nos despedimos Tú te vas pa' tu casa Yo me meto en la mía Esa es la buena Vale, pues no se nos ha dado Bastante mal el día La verdad Vamos a echarnos un sueñecillo Y después vamos a salir Y vamos a coger cosas De la caja fuerte Que tengo ahí Os voy a pedir que no miréis, ¿eh? Espero que seáis fieles Y no miréis Y así os deis una sorpresa A ver, voy a sacar Un par de cosas, ¿vale? No seáis pillines Y miráis, ¿eh? No miréis Eh No mires Que voy No mires, ¿eh? Te he dicho que no miraras Vale, ya está, ya está Vale, pues lo tengo abajo Lo vais a ver ahora Vale Bueno, pues sí Efectivamente, Scraps Vamos a saludarte Vamos a darte Tu comidita Guau, guau, guau Guay, guay Bueno, pues he comprado Tres cosillas En primer lugar Tengo un sofá Devorador de hombres Que se supone Que es una planta carnívora ¿Sabes? Y vamos a ponerlo Tal que aquí Para que se vea bien Eso es A ver Sentarse Bueno, pues ya está, ¿vale? Ahí tiene sus pinchitos Tal Tiene estética Planta carnívora No sé Me hacía ilusión Y lo he comprado Tenía pasta de sobra Luego le hemos comprado Una cama acogedora Para Scraps Lo que yo no sé Si se puede poner fuera ¿Esto se puede poner fuera? Permite los perros Descansen a gusto Y puedo ponerlo fuera Voy a salir un momento A ver si lo puedo poner fuera Si lo puedo poner fuera Prefiero ponerlo fuera Dentro que duerma Donde quiera Pero fuera que se meta En su casetita Por si llueve Míralo Míralo Sí señor Esta es la buena Scrappy Esta es la buena Scraps ¿Y dónde te pongo? Claro Aquí Cuidando la casa Oh, mira Aquí detrás No sé No sé dónde ponerte Scraps Ay, Dios Pues mira Yo creo que aquí Es un buen lugar ¿No? Venga Si no lo guardo También es interesante Esa cosa ¿Sabes? Venga Saca el inventario A ver Aquí Tomar Ya está Scraps Ahí tienes Un hueco donde dormir Y como podéis ver Aquí tengo un anillo de boda Y mira quién viene por aquí Delante de todo el mundo ¿Qué? ¿Qué pasa? Hola, darling Vamos a ello, amigos Vamos a intentarlo En verano Sí señor Estamos en verano Y el verano Ya sabéis La sangre altera Eso era la primavera Bueno, da igual No pasa nada En primer lugar Charlamos contigo Sí, sí, sí ¿Me das el punto o no? No me das el punto Porque ya tienes de sobra ¿No? Bueno, chavales Venga Venga Desearme suerte Mira otro como esa tusa Y mira como nos miran todos El caso es que Llega el día, amigos Llega el momento De darle el anillo Qué nervios Me dirá que sí Me rechazará Como es habitual en ella ¿Se vendrá a vivir conmigo? ¿Qué hacemos con la vida? ¡No sé! Pero lo intentamos Va A la de una A la de dos Ponerme en los comentarios Si queréis que me va a decir Que sí o que no Pero no vale verlo después Ahora hacéis una pausa Y escribís ahí Pues yo creo que te voy a decir que sí Pues yo creo que te voy a decir que no Pues yo creo No sé Yo creo a secas Bueno, venga Pues yo no creo en nada Bueno, pues no creas en nada No pasa Ojo Momento ¿Eh? Tenso Bueno, vamos a ver Ahí va ¿En serio? Estoy flipando mucho Ahora mismo Pues claro que sí ¡YAHOO! ¡Dé que sí! Ahora ya está ¡Campana de boda! ¡Campana! Y ahora te vas Te vas ¿Y qué hacemos? ¿Esto cómo ha quedado la cosa? ¿Es mi media naranja? Pues claro que sí Vale ¿Se va a casar conmigo? Vale Pero ¿Y cómo hacemos esto de la boda? A mí que me lo explique Sonia, Sonia Espérate No me dejes así a cuadros ¡Fecha! ¡Ah! Hay que poner fecha para la boda Espera, espera, espera Sí, sí Tú con el tuyo de verano Bueno, yo era por si acaso Me he contado otra cosa Vale, vale Vete y ya hablaremos de la boda ¡YAHOO! Me ha dicho que sí ¡YAHOO! ¡YAHOO! Ya tenemos boda Ya tenemos boda Ya tenemos boda Ya tenemos boda Venga, a ver Fecha Hay que poner una fecha para la boda Ojo Ojo, espérate Que hoy es el día de mi cumpleaños Y me ha dicho que sí El día de mi cumpleaños ¿Sabéis lo que significa? Que es una fecha fácil de recordar Por si alguna vez te pregunta Era el día de mi cumpleaños Fácil de recordar Que por cierto Mi cumpleaños aquí ¿Dónde es? Hemos dicho el primer día de verano Vale, vale, vale Bueno Dice notas ¿Qué pongo? Añadir Recordatorio de evento No, 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 no El día 1 No, no quiero poner nada Es que en realidad No quiero que me recuerdes nada Bueno, pues o sea ¡Uf! ¡Uf! ¿No? ¡Uf! Y el día 15 es su cumpleaños ¿Nos casamos el día de su cumpleaños? Pero hay que preparar la boda Habrá que hacer unos preparativos Habrá que comprarse el traje Habrá que irse ¿Por qué está el pulpo este subiendo y bajando todo el rato? ¿Qué haces con tu vida pulpo? Bueno, los haremos El caso es que Uf, es que en dos semanas es su cumpleaños ¿Y qué le regalo a Sonia en su cumpleaños? No lo sé, no lo sé Se me vienen acertijos por todos lados Bueno, el caso es que me ha dicho que sí Vamos a quedarnos con eso Tenemos que pensar una fecha para la boda Me podéis dejar en los comentarios Si queréis alguna fecha en concreto Yo Una opción es El día de su cumpleaños ¿No? Yo creo que el día de su cumpleaños Está bastante bien No sé Se me ocurre que Puede ser un buen día Pero bueno Poner el Pues yo qué sé Si queréis El día de cumpleaños de fulanito El día de tal El día de pascual No sé, tío Hacer lo que queráis Ponérmelo Y vemos Si en mayoría queréis algo Pues hace eso Y si no, pues ya elegiré yo Y Y Y me voy a bailar Porque estoy súper happy ¿Qué espadón tenemos? ¿Qué locura? Bueno, pues nada Espero que os haya gustado Y en el próximo episodio Yo qué sé Preparativos de boda Madre mía Que me caso Que me caso ¡Woohoo!